El 30 de junio de 2020, cuando ejercía su trabajo como oficial de la Fuerza Pública, Juan Carlos Bonilla sufrió un violento accidente en la Y, aquí en Pérez Celedón. Ahí comenzó una de las luchas más importantes de su vida. Este año y 10 meses que cumplo ahora el 30 ha sido bastante difícil, momentos bastante tristes. He tenido de todo, como yo practicaba bien el atletismo y ciclismo, entonces yo a veces cuando estaba en mi casa, ya después de que me dieron la salida en el INSS, por las mañanas yo tenía la reacción de levantarme y ponerme las tenis para salir a trotar. Y esos días fueron creando en mi tristeza. Tras el accidente, comenzó su recorrido por el quirófano, con varias operaciones para corregir lesiones que provocaron muchos cambios en su vida. Operaciones en total, digamos, de lo que es la cadera, la cabeza y el plexo, pero el plexo me operaron en tres partes, lo que es el bíceps, lo que es aquí la parte del hombro y la parte, me sacaron un nervio de la pantorrilla izquierda, para adaptármelo acá justamente. El movimiento de la manita es muy, muy poco en realidad. He evolucionado un poquito, tal vez lo demuestro. Yo, digamos, puedo hacer este movimiento natural, este movimiento natural y para atrás no tengo. Con relación al movimiento de lo que es pronación y suprimación, tengo nada más este, hacia arriba no tengo, sí tengo el movimiento. Juan Carlos se relató a TV Sur Pérez Celedón que poco recuerda de aquel 30 de junio, un martes por la tarde. Desde que salí de la casa yo no recuerdo. Recuerdo el quinto día cuando ya me, yo desperté el cuarto día en la noche y me dijeron, el quinto día en la mañana, creo que en el transcurso del día en la mañana iba para San José, ese día me recuerdo que Gilberto Calderón y Giovanni Ureña, que trabajan en el hospital, llegaron a hablarme y a darme palabras de motivación, es lo que yo recuerdo. De ahí llegué al INSS, estuve aislado como 10 días, me acuerdo una vez que una enfermera me estaba dando almuerzo y de ahí esos 10 días prácticamente no acuerdo nada. Poco a poco regresó a una de sus pasiones que es el atletismo, pero extraña su labor en la fuerza pública. Extraño los compañeros, el trabajo, pues ha sido también por ahí una situación bastante compleja, porque a uno le hace falta convivir con ellos y bueno, y hacer el trabajo que uno hacía. Que ya, pues las condiciones que yo tengo, difícilmente pues vuelva a ir a la calle, ya si volviese fuera a un área administrativa, si volviese. Juan Carlos, sin pensarlo dos veces, tiene claro que estar con vida es un verdadero milagro. El ortopedista que me operó la cadera, de apellido Salazar, él me dijo, usted existe, porque Dios está vivo. Porque esto fue desmoronado, no fue fracturado, fueron pedazos, tuvieron que hacerme una reconstrucción total. Entonces dice que el golpe fue tan fuerte, que yo estoy vivo porque Dios existe. Y para mí es un milagro, por supuesto, Dios. Dios es grande y para decirle, bueno, a los que vayan a ver esto, que nunca o pronto es tarde para buscar del Señor, porque Dios a mí quizás me llamó de muchas maneras, de muchas formas, personas, mujeres, hombres, iglesias, que me acercara al Señor, y yo pues estuve muy distante de Él y quizás tuve que pasar esto para yo entender y comprender y acercarme al Señor. Entonces también para decirle a las personas que pronto es tarde, que no hay que esperar a que tal vez suceda algo como lo mío o peor o menos, pero es un milagro del Señor. Dios existe, Dios es grande y, bueno, la gloria para Cristo que me tiene acá. Año, diez meses de lucha, de esfuerzo, de un gran corazón, que junto al apoyo incondicional de su familia, tienen a Juan Carlos dando lo mejor de sí, corriendo a pesar de las incomodidades y creyendo que lo mejor está por venir.